En el futuro, por fin yo estoy de venida de mujer Si te vas a mostrar mi vida en tu tiempo Con tus ojos, en ti lo voy a poder Y en mi salto va a salir, hay un regalo para ti Son cinco piedras, un señor y su fuego Y en mi salto va a salir, hay un regalo para ti Son cinco piedras, un señor y fuego Tú no te metas con mi gloria Hoy en la arena la voy a ganar Tú no te metas con mi gloria Hoy en la arena la voy a ganar Yo soy guerrera, un señor y fuego Y me acompaña, en la arena no yo soy guerrera Yo soy guerrera, un señor y fuego Y me acompaña, en la arena no Si te levantas contra mi vida en tu tiempo Hoy en el sueño de este nuevo poder Si te levantas contra mi vida en tu tiempo Hoy en el sueño de este nuevo poder Y en mi salto va a salir, hay un regalo para ti Son cinco piedras, un señor y fuego Y en mi salto va a salir, hay un regalo para ti Son cinco piedras, un señor y fuego Y me acompaña, en la arena no yo soy guerrera Hoy en el sueño de este nuevo poder Y me acompaña, en la arena no yo soy guerrera Tú no te metas con mi gloria Hoy en la arena la voy a ganar Música Queda Mariano ¡Sácalo de ese rincón! 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 ¡Sácalo de ese rincón!